Jacaranda Correa, buenas tardes. Hola querido Julio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en esta semana muy movida. Había tan, bueno, hay tantos temas que no sabía ni por dónde entrar, la verdad, porque lo de Cuba, todo lo que está ocurriendo después en Haití, o sea, América Latina, ¿no? Que es ahí un laboratorio interesantísimo en estos tiempos. Yo que soy apasionada en los procesos políticos y culturales de la región, pues, dije, a ver, ¿por dónde le entramos, Julio? Porque hay mucha información, sin duda. ¿Y por dónde decidiste entrarle? Porque, a ver, ¿qué es lo que nos vas a presentar hoy, Jacaranda, por favor? Pues mira, le voy a dar un giro, pareciera que no tiene mucho que ver con la coyuntura, ¿no? Pero creo que sí tiene que ver, y mucho, nada más que le voy a dar por el lado de, pues, más la antropología, la parte social, la parte cultural, y es que, fíjate que me quedé pensando en muchísimas cosas, Julio, porque ayer por la noche vi una miniserie documental muy impresionante, muy inquietante, Netflix, que se llama originalmente Don't Fucking With Cats, que se tradujo como No te metas con los gatos. Bueno, este documental narró una exhaustiva investigación, llamémosle altruista, llevada a cabo por los mismos, hace 10 años, llevada a cabo por los mismos internautas, quienes se escandalizaron al ver un primer video de un chico de 27 años, ¿no? Todavía no era un homicida perseguido por la Interpol, imagínate, llamado Luca Magnota, y de pronto sube un video a YouTube, ¿no? Donde se le ve asfixiar a dos pequeños gatos. Luego viene un segundo video, donde vemos que este chico, este joven de 27 años, muy guapo en todo, bueno, eso lo vamos descubriendo después, pero este chico sube otro video de un gato que ahoga, y luego vemos el video de otro gato que deja que se lo coma una serpiente, un pitón, en tiempo real, y bueno, ahí empieza a subir la atención de los internautas que se construyen como investigadores, hasta que el chico, pues, decide matar a una persona, a un hombre que fue su amante, literalmente, y entonces así decide volverse, pues, más famoso, ¿no? Tratando de llevar a cabo una escena de esta película de instintos básicos con Michael Douglas, esta película muy famosa en los años 90. Bueno, ¿a qué voy con todo esto, Julio? Este documentante, sin duda inquietante, aterrador, me generó muchas preguntas, porque con todos los matices y subrayo, con todos los matices y las distancias guardadas, me llevó, pues, a reflexionar y hacerme muchas preguntas con lo que estamos viviendo todos los días con cada uno de los influencers, Julio, y no es poca cosa. Me voy a dormir ayer con dos cosas. La primera es una nota que dice así en su encabezado, otra influencer podría ir a la cárcel por compartir un video de una menor de edad que tuvo relaciones con un autocantante muy famoso, que la verdad yo no lo conozco, Juan de Dios Pantoja. Bueno, me pareció tremendo, y sobre todo cuando fui viendo toda la información, no quiero entrar en las minucias, pero terrible y patético, o sea, la pelea entre las influencers, la chava la que acusa, la que promovió el video. Y luego la carta de Just Top, que manda desde la cárcel y que publica en su cuenta de Twitter, en donde otra vez insiste en que ella no es responsable, no es culpable, y dice, bueno, seré muy soberbia, soy narcisista, soy ególatra, pero no soy responsable de lo que se me acusa. En fin, que esto, Julio, me llevó a recordar todos los escándalos en los que hemos estado inmersos desde que comenzó este año, bueno, tiene mucho tiempo, pero este año ha sido sin duda marcado por una oleada de noticias que llaman nuestra atención, empezando por estos dos casos que estoy contando, luego el pleito que tenemos ahora entre la influencer Bárbara de Regil con un nutriólogo muy joven que tiene un canal de YouTube y quien la desenmascaró por estar haciendo publicidad y ganando millonadas por una proteína que está vendiendo con el inventado de óxido de cloro y que según ella le ha dejado un cuerpo atlético, ¿no? Luego el otro caso que provocó la influencer Nat Campos, que compartió con el periódico El País, ¿no? O sea, ganó ahí todo un reportaje al contar que había sido abusada y violada en el 2017 por un tal Ricardo González, otro youtuber de nombre Rix, quien fue ingresado al reclusorio Oriente, no más que ese caso no ha sido tan mediático como el de Just Top. Y en fin, Julio, que podemos seguir acumulando casos, ¿no? Sin olvidar la de los influencers estos que en plena veda electoral llamaron a votar por el partido este verde que de ecologista no tiene nada. Y bueno, todo lo que están haciendo sin ninguna reflexión ética, sin ninguna reflexión crítica. Y creo, Julio, que este sea el momento quizá de preguntarnos sobre esos personajes que, sin ser expertos en los temas en los que hablan, pues realmente empiezan a alcanzar tal popularidad y la capacidad de influir sin conocer, pues, sus límites y sus responsabilidades, ¿no? Y cuáles son los límites a los que pueden llegar, ¿no? Con una serie, digamos, que de comentarios, y esto me hizo pensar mucho en la serie, ¿no? Amparados en la libertad de expresión, creen que repetir este discurso violento, racistas, homófobos, clasistas, ¿no? O como el chico de ayer de ese documental, por eso te digo, con todos los límites que llega a extremos ya verdaderamente preocupantes, pues, no se dan cuenta que, o sea, ellos están, se conforman como una especie de capital simbólico, psíquico, y construyen comportamientos sociales tanto positivos como negativos, este, Julio. Hay influencers, yo creo que deberían de pensar que están, pues, haciendo, o construyendo una suerte de cultura del mal, ¿no?, de la banalidad, una suerte de excitación patológica en donde el culto a la personalidad y estas patologías narcisistas, Julio, sí pueden llegar a extremos que realmente nos deben de preocupar y, como diría el gran pensador Franco Berardo Bifo, convirtiendo a esta web, a la internet, en una fábrica de la infelicidad, ¿no? Mi vida por un puñado de likes sin pensar que yo le puedo hacer daño al otro, a los otros, haciendo cualquier tipo de cosas. Y cierro, Julio, porque, de verdad, este documental que es interesante, sin duda efectista, ¿no?, este, un trabajo muy bien realizado, una investigación documental muy bien hecha, creo que sí nos lleva a pensar en el caso, por ejemplo, de este personaje, igual, un tipo narcisista que buscó fama y, a partir de su ego, llegó a construir tal atención que empezaba a matar los batidos hasta que terminó matando a una persona, Julio. En fin, que yo dejo estas reflexiones hoy porque seguramente en los próximos días vamos a estar otra vez envueltos en el escándalo de la otra youtuber que puede ir a la cárcel y ahí nos podemos seguir ad infinitum, Julio. Híjole, Jacaranda, pues, muchas gracias por esta reflexión. Esta reflexión realmente, pues, forma parte de esta nueva realidad en la cual, pues, de verdad que hay gente ahí que simplemente se vale de ciertas argucias, cierta propuesta novedosa, llamativa o escandalosa y se convierten en, pues, en líderes de opinión, en vendedores de amuletos y, bueno, pues, nuestra sociedad. Esperemos, Jacaranda Correa, pronto tener un buen estudio sociológico a fondo de lo que ha significado todo este proceso de la irrupción de las redes sociales y, sobre todo, los youtubers en la construcción de una verdad pública, entre comillas, verdad muy gelatinosa y muy discutible. Pero, bueno, pues, siempre nos quedamos aquí reflexionando sobre lo que nos dices, Jacaranda, y siempre... Así es, querido Julio. Sí, pues, gracias, Jacaranda, a reserva de si quieres agregar algo, pero, por nuestra parte, muchas gracias, Jacaranda Correa. No, solamente compartirles y ojalá le echen un vistazo a ver qué piensan de este documental, esta miniserie, mini miniserie documental, no se metan con los gatos, porque creo que, sin ser realmente un estudio profundo, sociológico de lo que ocurre en las redes, sí es una primera aproximación, Julio. Bien, pues, Jacaranda, muchas gracias, como siempre, y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Jacaranda. Un abrazo, querido Julio. Hasta luego.